Jader Torres, el peso de Montenejo Dicen que un sueño es un destello de luz, una esperanza, que la esperanza es la virtud de creer En el mañana cuenta conmigo me dijiste una vez, en plena dicha, detrás de un sueño yo corrí sin saber que era mentira Dime entonces, si así es la dicha, cual será el dolor, si para amarte tengo que aceptar, ser marioneta de tu corazón Tú te sientes con un derecho que solo es de Dios, para quitarme y darme libertad, pero hasta ya no te consiento yo Tú no eres dueña de mi alma, de pronto una vez mandabas en mi corazón Pero el más fuerte también se cansa y ya estoy cansado del desamor Mentiras si dices que todo cambió, te engañas si piensas que voy a volver Que vienes buscando mi fe se acabó, por Dios y en la vida te vuelvo a creer Que vienes buscando mi fe se acabó, por Dios que en la vida te vuelvo a creer Y es el sentimiento que le gusta a Serbia Uzzola ¡Ginar Arcos Jr., el niño mirado! Valió la pena que te fueras así, sin avisarme, te doy las gracias por hacerme sufrir Tú me enseñaste, que uno los golpes los viene a recibir Donde no espera, que siempre hay alguien que se intenta reír de tu nobleza Yo te juro, que de la forma como te adoré Vete olvidando que nadie lo hará, como te quise quien te va a querer Sé que es duro, pero mañana el sol vuelve a nacer La vida sigue su curso normal, y yo me he vuelto a enamorar, lo sé Tú no eres dueña de mi alma, de pronto una vez mandabas en mi corazón Pero el más fuerte también se cansa, y ya estoy cansado del desamor Mentira si dices que todo cambió, te engañas si piensas que voy a volver Que vives buscando mi fe se acabó, por Dios que en la vida te vuelvo a creer Mentira si dices que todo cambió, te engañas si piensas que voy a volver Que vives buscando mi fe se acabó, por Dios que en la vida te vuelvo a creer Te engañas si piensas que voy a volver 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 Que se jazón que voy a volver